hay que bajar de otro lado por aquí tienen que bajar a otro lado nada pueden pasar solo que bajen o por allá donde está Huicho solo se hace para acá y y bajan, allá traen la silla de ruedas hay una persona si solo una persona si solo una persona vamos a ver ahí está Julio ya lo ha bajado está bien hinchado si, está bien hinchado bastante ahorita se lo van a llevar por allá adentro si se lo llevaron ya adentro no podemos entrar nosotros yo no solo un familiar hay muchas personas hay muchas personas con un adentro ah si no está bien solo uno puede entrar si elijan un familiar porque no es el que decide por esto la vez pasada nos dejaron entrar dos ah si es que a veces porque entramos nosotros con un lugar ah solo se quedaron acá fuera verdad ay sí antes si dejaban entrar pero si oigan no sí porque si no se hace un montón adentro solo la hermana entró verdad es hermana la que entró ajá o sí pues ahora aquí nos queda nada más esperar a ver qué van a decir porque no sólo hay que hacer exámenes que también hay que comprar medicinas vitaminas inyecciones hay un montón de cosas no sea que no es sólo un examen nada más porque el examen solo es un papel después viene la receta y eso lo más caro a ver lo que más te interesa es la paña la sangre ahí depende sangre y el papel grande se lo llevó ya se lo llevaron así lo dijeron que la canina se la tenían que operar ni se la quisieron operar solo los medios se lo costuraron y el padre que lo bajaron ooooh él así se iba a trabajar o sea que trabajó él así se iba a trabajar ah para acá yo pensé que yo pensé que estaba desde que usted llegue así no él estaba trabajando mira pues dice que había mucho quejen y estaba mucho ellos así trabajaban y le dijo el detector el doctor que tenía anemia ah y nosotros como con falta de fondo no le pusimos nada solo unas inyecciones unas inyecciones y en el final se le dio la sangre se le dio agua porque cuando él le sacaban es solo de espuma la sangre ooooh vea que estaba seria la cosa si está bien serio vamos a hacer algo vamos a quedarnos esperando aquí hasta que ellos den respuesta ajá solo una persona nada más solo una persona nada más y lo mismo pasó cuando pasó con don Alejandro yo estuve aquí en Alfredo ah y aquí se quedaban esperando afuera hasta que ellos salieran lo que pasa es que no permite mucha gente en eso por todo lo que está pasando no permite mucha gente en eso si eso si que Dios se los bendiga y a los señores ya está bien le pido a Dios por todos ustedes le hicieron un favor de traerlo verdad porque nosotros ya no tenemos como ya no tenemos como ya no tenemos como seguir volteando ya ya no tenía porque es el vecino de él un año acaba de cumplir ah acaba de cumplir un año y se para ajá puro gallina y se para en la cama se parece a mío hasta el pelito también así de cachetoncito así está pero de esa papa y se levante levantatele dice papa pobrecito si está bien bonito si yo cuando lo vi dije ya se parece a mío a puro gallina jajaja el pelito de él se le está colochando también y va ajá ay Dios bueno acá le vamos a dar tiempo chiqui ajá vamos a dar tiempo para mientras y se vinieron aquí a comprar unos juegos ahí está ahí está ah por ahí lo dan ahí para mientras lo bueno es que ella tiene por aquí cerca verdad y queda bien porque cualquier persona le dan le da hambre o algo de tomar aquí es el sanatorio ve ese es el sanatorio ve San Rafael aquí es donde trajeron a don ah si pidieron ahí dos jugos para que tomen ellas ahí hasta para nena chiquito aquí trajeron a don como se llama? a don vitamina a don a don Alfredo ah si pues hasta ya toma ya come verdad oh está bien grande como cuánto pesa usted? 26 26 yo 30 voy a decir no yo no yo voy a calcular pero está bien grande para que tenga un año está bien grande va a ser alto va a ser alto ah la niña ha cumplido el 25 de octubre es más poza el 30.5 el 31 de octubre que después Secretaría lo trae cuando todos están comprando aires y eso qué es tatisba ay qué grandes en calidad y así para pasarlo jalando porque van a sacar al muchacho porque no sé qué fue lo que le dijeron creo que chiqui grabó un pedacito ahí pues lo van a dar vamos a lo van a subir al carro hay mucho y tú a lo van a seguir o sea que aquí no se puede tomar y para contadocía no se puede hacer espacio si se puede así para llevarlo en la calle por favor una vez y usted se va a ir a la que le dijeron para el gráfico ahí va a ver lo van a llevar de regreso va de regreso dicen que necesita el hospital y un sal oh hay complicados por eso lo mandaron para allá que no sabe que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer ahí viene hay un caso que nos recatan en una clínica pero a pesar de que aquí es privado no nos tienen que hacer nada porque ellos ya ven que están los graves y todos y a las horas que se des cuenta que no se sabe que está grave y los mandan para el hospital ahí miren ahí si pues ay no se los vamos a llevar porque ellos dicen que los van a llevar ajá el de ayer también los empezamos a llevar pero decían que no estaban a tercielos el de hoy hoy tal vez sí entonces vamos a ir a ver vamos a ver se los deben tener un hobby entonces hay que ponerse pilas por eso porque se los puede poner peor en la cuincla es donde más equipo hay y todo fue en Santa Lucía pero como puede parecer los riñones supuestamente hay varias cosas que ya le contó los riñones que no se sabe donde saben hay que traer los chámenes y llevarlo para que no sepan que ya se va a quedar ¿verdad? que ya se va a quedar ¿verdad? que ya se va a quedar porque es que ya se va a quedar un niño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video